Los nadadores aguascalienteses, Horus Briseño Ramírez y Ayumi Macías Salva, consiguieron una medalla de oro y una más de plata en el segundo día de actividades del Campeonato Nacional de Natación de Curso Largo en el Complejo Acuático Panamericana Scotiabac de Guadalajara. Excelente actuación de los dos atletas aguascalienteses, quienes subieron al pódium de los triunfadores, que le permitieron a Aguascalientes ubicarse entre los 10 mejores del medallero general del evento al llegar a seis preseas con apenas dos días de competencia. La medalla más importante durante la segunda jornada la consiguió Horus Briseño en la prueba de los 100 metros estilo dorso en la categoría libre de más de 19 años al cronometrar un tiempo final de 58.41 segundos. Por su parte, Ayumi Macías Salva se colgó su tercera presia en el evento, ahora en los 400 metros combinados, en la categoría juvenil B de 15 a 16 años, al conseguir el segundo lugar con un tiempo de 5.15-16 minutos. Con información de Iván Hernández, informo para Ultradeportes, Cintia Vásquez. Transmitimos tu pasión.